Cuando vimos la secuencia IF, uno de los ejemplos era el del cajero automático, es decir, ingresar una clave y hasta que sean tres intentos, y permitir un máximo de tres intentos. Entonces, este programa, si ustedes recuerdan, nosotros suponíamos que la clave era 1, 2, 3, 4, entonces decíamos C igual input ingresa la clave, porque si C es igual a la clave, entonces imprima, es decir, si C es igual a la clave, es decir, C es igual, el número que uno ingresó es igual a 1, 2, 3, 4, entonces retira el dinero. De lo contrario, decía segunda oportunidad, y después volvíamos de nuevo a pedir la clave, si la clave era igual, entonces retira el dinero. De lo contrario, decíamos última oportunidad, C igual a ingresar el dinero, etc. C, si C es igual a la clave, retira el dinero, etc. Entonces, esto se ve bien, pero ¿qué pasa si los intentos no son tres, sino que son cuatro, o cinco, o diez? Entonces, esto habría que alargarlo bastante más. O por el contrario, si quisiéramos tener solamente dos intentos, y en ese caso habría que reducir el programa, o sea, meter mano al programa en otras palabras. Veamos, ¿cómo lo podríamos hacer con while, entonces? Veámoslo. Entonces dice clave igual a 1, 2, 3, 4, y voy a colocar i igual 3, que va a ser el número de intentos. Y después voy a ingresar la clave, voy a ingresar la clave, voy a ingresar la clave, y automáticamente voy a decir i igual a i menos 1, porque ya tengo un intento menos. Y entonces ahora digo, mientras, a ver, y entonces ahora digo, mientras la clave sea distinta, mientras C sea distinta a la clave, y el número de intentos sea mayor que cero, ¿qué tengo que decir? Mientras la clave sea distinta de clave, y el número sea mayor que cero, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a decir prim, le quedan i intentos, fíjense que si yo no le atino al primer intento, entonces le quedan dos intentos, y después ingreso de nuevo otra vez la clave, y descuento otra vez la clave. Y ahí quedo iterando, mientras la clave sea mayor que cero. Y como secuencia, como los intentos son tres, entonces me va a quedar iterando dos veces que es lo que yo quiero. Bueno, y una vez que ya pasé todo eso, ahora lo que tengo que ver es verificar, verificar si la clave que yo ingresé en todos esos intentos es la clave. Entonces digo, si C es la clave, entonces puede retirar el dinero, y de lo contrario, entonces yo digo, la tarjeta está bloqueada. Ese sería el programa que nosotros deberíamos tener. Entonces, veámoslo, echémoslo a correr a ver si funciona. Aceptar. Atener, le voy a colocar. Y me coloca la clave, 2, 3, 4, 5. Uh, le quedan dos intentos, 4, 5, 6, 7. Le queda un intento, 2, 3, 4, 5. Tarjeta bloqueada. Si lo echo a correr de nuevo. Run. Entonces tengo 2, 3, 4, 5. Le dan 2 intentos, 1, 2, 3, 4. Y dice, puede retirar dinero. Bien, jóvenes. Entonces, mi propuesta ahora es que hagan exactamente el mismo programa, pero coloquen los intentos al revés. Por ejemplo, con i, partiendo con i igual 0, y que vaya sumando los intentos, y que aquí vayamos preguntando por i menor que 3, por ejemplo. Fijan, es una forma distinta de hacerlo. Bueno, espero que hayan aprendido y que les haya hecho un buen provecho.